Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Lili. Pues bueno, les quiero compartir en este día muy especial que es Navidad. Aquí mi pino que puse, miren, puse un pino pequeño. Y aquí la villita, miren la villita para que vean cómo la puse. Se las comparto el día de hoy que es Navidad. Y más que nada, desearles una feliz Navidad a todos ustedes y un próspero año nuevo. Y que se la pasen hoy con familias o amistades. Que se la pasen una cena muy bonita en compañía de todos. Igual que yo con mis hijos. Y ahorita les voy a compartir lo que hicimos para cenar el día de hoy. Y muchas gracias por su preferencia. Ok, les muestro, miren, piernas de puerco adobadas que Olga Minara las hizo. Macaroni en cheese, una amiga Yuli que no pudo venir, me lo mandó. Este, más potato, banana pudding, ensalada de frutas, salsa verde, euros o euros. Olga también los hizo, pasta. Y ahorita les muestro los postres. Bueno, miren, aquí unos chocolates para los niños. Un panqué de nuez. Un pastel también de coco con muchas nuez ahí. Pues eso es lo que vamos a comer ahorita. Y ahorita nos vemos. Bueno, pues muchas gracias por ver mis videos. Y la familia de Cocinando con Lili les desea una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!